hola hola amigos bienvenidos todos de nuevo al canal quiero agradecer a todas esas personas que se han suscrito ya vamos siendo más y bueno hoy quería compartir con ustedes cómo va el proceso de transición a las canas la verdad que ya hace cinco meses que no me aplicó ningún tinte en el pelo y hoy en este vídeo yo les voy a mostrar cómo va el proceso la verdad que cuando empecé el proceso de dejarme las canas o sea el proceso de no aplicar más tinte en el pelo pues me pasé tres meses que no estaba compartiendo esta transición con ustedes porque la verdad que todavía no estaba convencida pero bueno ya han pasado cinco meses que no aplico tinte en el pelo y la verdad que me está gustando cómo va el proceso aunque todavía no lucen bien por supuesto es un reto cada vez que nos arreglamos y vemos que el pelo todavía tiene varios colores y realmente es un proceso como les dicho en los otros vídeos anteriores es un proceso bastante difícil pero que hay que asumirlo con la confianza de que todo va a ser para el bien de nuestra salud y particularmente y yo lo estoy haciendo porque la verdad que por los últimos 20 o 25 años estuve aplicando tintes en mi pelo la verdad tengo que reconocer que mi pelo nunca fue tan bueno pero sí reconozco que le aplique muchos tintes durante todo el tiempo creo que desde los 25 años estuve aplicando tintes en mi pelo desde iluminaciones colores rojos colores rubios todos los colores aplique en mi cabello y por los últimos 10 años estuve aplicando tinte oscuro y la verdad que si me gustaba mucho los resultados cuando tenía mi pelo negro pero realmente estoy disfrutando el proceso a la transición y de tener de nuevo mi pelo natural y bueno hasta el momento yo he estado solo aplicando tratamientos naturales hoy aquí le voy a mostrar un tratamiento que yo estoy utilizando y que la verdad que me han gustado los resultados de hecho no es que va a matizar el color de la cana ni nada así pero sí la verdad me gusta cómo se siente el pelo se siente más saludable se siente vivo se siente con mucha facilidad para peinarlo y realmente les voy a mostrar aquí como yo lo preparo y todo eso pero quería compartir con ustedes también el proceso de transición porque yo creo que mi consejo para las personas para las mujeres que son ahora jóvenes que están comenzando por ejemplo que por estar a la moda o demás se están aplicando tintes en el pelo yo creo que es algo que si es muy bonito yo lo hice realmente yo lo hice pero ahora es la verdad que quiero aconsejar a las nuevas generaciones a que traten de dejar su pelo natural porque realmente todos estos tintes si afectan la calidad del pelo afecta mucho la salud del pelo y la verdad que no es saludable aplicarlo y bueno lo digo por basado en la experiencia aunque yo creo que bueno en el caso mío mis genes por mi herencia por ejemplo porque yo recuerdo que mi abuela tenía el pelo blanquito 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 y mi mamá también tiene cana mis hermanas tienen cana e incluso personas que son más jóvenes que yo en la familia tienen cana entonces bueno creo que si es hereditario en el caso mío pero si reconozco que maltrate mucho mi pelo con todos esos tintes y que realmente me los estaba aplicando cada dos semanas y bueno creo que eso es algo que para personas que por ejemplo están ahora comenzando que son jóvenes que están en los 20 o en los 30 si deben seleccionar bien los tintes que aplican y por supuesto que sean lo más naturales posible en el caso mío yo creo que bueno lo que si la combinación de la herencia con todos los años que le hice a mi cabello pues estos son los resultados y realmente puedo decir que la calidad de mi pelo nunca fue muy buena pero sí reconozco que bueno la caída no he tenido por ejemplo caída de pelo algo así hubo un tiempo en que si se veía como que estaba perdiendo el pelo y creo que era precisamente por el uso tan frecuente de los tintes y bueno después que estoy haciendo solamente tratamientos naturales y que no estoy aplicando químicos en mi pelo he notado que mi pelo está creciendo con más facilidad está creciendo más rápido y realmente no estoy perdiendo mucho pelo porque si es algo es una tendencia que he visto a las mujeres ya cuando van siendo adultas que van perdiendo mucho pelo algunas he visto que realmente no tienen casi pelo entonces bueno esto realmente es algo que yo quería compartir algunas personas me dicen si no me da pena compartir esta transición yo realmente me siento orgullosa de poder compartirla con todas las personas que están en nuestra edad con las personas que están en la decisión que están en el proceso de decidir si hacen la transición o no y con también con las nuevas generaciones porque es una forma de por ejemplo de advertirles de aconsejarles que cuiden su pelo porque después de tantos años después de muchos años puedes arrepentirte de todo el daño que le hemos hecho durante este tiempo que precisamente queremos cambiar de color queremos lucir mejor queremos estar a la moda todo eso es muy bonito y bueno es válido hacerlo pero sí que estén consciente que están dañando el cabello y bueno espero que se mantengan conectados espero que los que no se han suscrito se suscriban para seguir compartiendo esta información y que nos envíen sus comentarios para poder ir complementando todas las preguntas que tengan así que hoy les voy a compartir un tratamiento natural de cómo yo estoy haciendo para el cuidado de mi cana durante la transición y además le voy a mostrar el champú que yo estoy utilizando que es un champú que a mí me encanta porque es fabricado con productos naturales pero aparte de eso tiene vitaminas que son tan necesarias para el cuidado del cabello y bueno aquí les voy a compartir el tratamiento que yo estoy utilizando o sea los productos que estamos aplicando los que estamos incluyendo en este tratamiento y porque estamos seleccionando estos productos y bueno les voy a compartir cómo yo lo preparo vamos para allá aquí tenemos la sábila o aloe vera que anteriormente yo la puse en agua le puse en agua 24 horas para poder remover la aloína que contiene la sábila y que nos puede causar irritación en la piel así que bueno yo la puse en remojo la dejé aquí toda la noche y miren como ya ha soltado la aloína y la vamos a separar la vamos a volver a lavar y vamos a retirarle la piel para luego cortarla y ponerla en el blender y aquí tenemos ya todos los ingredientes la sábila la hemos pelado le hemos retirado toda la piel y la tenemos aquí lista para ponerla en el blender y bueno vamos a estar utilizando miel de abejas una cucharita vamos a usar la sábila ya después que la batemos y el aceite de almendras o sea que estos son los tres ingredientes que vamos a estar utilizando para este tratamiento para el cabello otra cosa muy importante es escolar ese jugo que tenemos de la sábila porque si al aplicamos así como tal pues pueden quedar muchos pedacitos blancos de la sábila dentro del cabello que son muy difíciles de remover y la verdad que causan muy mala impresión así que bueno esto es otra cosa que les aconsejo que hagan antes de mezclar los ingredientes y ya tenemos aquí todo preparado primeramente vamos a poner la sábila o sea el jugo que obtuvimos de la sábila o aloe vera vamos a ponerlo en un bol y vamos a proceder a mezclar todos los ingredientes aquí vamos a estar utilizando dos cucharadas de el aceite de almendra lo movemos todo para ir mezclando todo y vamos entonces a agregar la miel y vamos a estar utilizando solamente una cucharada de miel aquí ya tenemos todo y sólo nos falta mezclar estos ingredientes hasta lograr una mezcla homogénea que sea más fácil para aplicar en el cabello así que aquí tenemos ya todo listo miren cómo queda la mezcla que vamos a aplicar y la verdad que me parece muy bien yo también en algunos casos le agrego un huevo pero hoy lo estamos preparando con estos tres ingredientes y miren cómo queda finalmente procedemos a aplicarlo comenzando por la raíz y extendiendo todo el tratamiento hasta las puntas del cabello esta es la forma en que yo lo aplico así rapidito solamente toma unos minutos luego procedemos a enjuagarlo cuando ya haya pasado una hora y aplicamos el champú y el acondicionador según lo que queramos hacer yo uso este champú que me encanta y que se lo recomiendo y así quedan los resultados miren cómo van mis canas a los cinco meses detrás de la transición así que bueno desde aquí les envío un saludo y espero que estén todos bien y que pronto podamos estar de nuevo disfrutando en las calles disfrutando en grupo como antes así que un saludo y nos vemos en el próximo vídeo